Es decir, en particular, que en esta emergencia sanitaria, el apoyo que van a recibir los padres de familia está además de decir que es mucho más significativo. Sabemos que hace falta, sabemos que la calidad de los materiales ha ido incrementando y nosotros nos damos cuenta en el uso que tienen en las escuelas. Hay algunos elementos muy importantes que obedecen al tipo de materiales, al tipo incluso de diseños en donde los niños han participado. A mí me pareció algo muy acertado el hecho de que a través de un focus group cada uno de los niños de los distintos niveles eligieran cuestiones como el diseño de la mochila, el tipo de zapatos y creemos que eso viene a fortalecer el programa. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los maestros, directores, supervisores, jefes de sector que son una parte fundamental para este proyecto. Gracias a ellos, a su esfuerzo extra, es capaz el sistema educativo de poder colaborar con una tarea muy ardua. Llevar estos paquetes a un millón doscientas mil niños es una tarea realmente titánica porque hay que tomar medidas, hay que tomar en cuenta los materiales que van a requerir a lo largo del año y cada vez más nuestros compañeros pues se esfuerzan y en estos días que fueron también extraordinarios pues sin duda les implicó un mayor esfuerzo, un reconocimiento para ellos y muchas gracias a todos.